¿Qué onda gente? Soy Chelito, espero que estén muy bien, bienvenidos al canal ZATEC y hoy les traemos un video de cómo configurar su disco NAS, vamos con ahí Bien, lo primero que debemos saber es que nuestro disco NAS lo tenemos que tener en la misma red que nuestra máquina también tenemos que tener nuestra aplicación QFinder Pro que posteriormente le vamos a traer un video de cómo descargarla e instalarla la abrimos y aquí ya vemos que nos aparece nuestro disco NAS nos aparece el nombre, su dirección IP, su categoría, el modelo, el sistema operativo, la versión, la dirección MAC y el estado seleccionamos y le damos en iniciar sesión vemos que nos aparece una interfaz de bienvenida, aquí podemos cambiarle el idioma de nuestra preferencia por lo regular español para que se nos haga más sencillo ojo, aquí también podemos, nos puede pedir que actualicemos el Firework hay unas opciones, hay una página que se llama cunab.com de Firework donde podemos seleccionar nuestro tipo de producto aquí nos dice, en este caso es NAS unidad de aplicación tipo de bahías, depende de las bahías que tenga su disco NAS por ejemplo el de nosotros es el de una bahía y el modelo, aquí encontramos todo tipo de modelo que existe de cunab nuestro modelo es el TS-131P y obviamente vamos a descargar la última versión que es esta, eso es por en caso que les pida actualización de Firework bien, continuamos con la guía, le damos donde dice que hay de inicio de instalación inteligente y vemos que aquí podemos ponerle, cambiarle el nombre a nuestro NAS vamos a ponerle ZATEC VIDEOS ZATEC VIDEOS, ok y aquí vamos a ponerle una contraseña para que sea seguro entrar a nuestro disco NAS y posteriormente vamos a darle en siguiente aquí vamos a cambiar el horario vamos a poner fecha igual a la hora de la PC y sincronizar con un servidor esto podemos hacerle prueba para no mover nada de la zona horaria y automáticamente no los ponga con el servidor la hora y la fecha aquí está, dice éxito y le damos siguiente aquí podemos poner nuestra dirección IP de DHCP o usar una IP estática de preferencia hay que dejarla en DHCP para no tener ningún problema con nuestro RAW le damos en siguiente y aquí nos dice servicio de transferencia de archivos entre diferentes plataformas aquí obviamente es el de Windows pero si ustedes usan una Mac o Linux depende del sistema operativo podemos seleccionar cualquiera ahorita vamos a seleccionar solo Windows y Mac y le damos en siguiente aquí es para seleccionar el disco DHCP el disco SSD o HD dependiendo del cual tenemos por ejemplo ahorita tenemos el de HD aquí vamos a poner en el volumen TIC que es el que se recomienda tipo de RAT simple espacio del volumen está bien gigabyte volumen del disco cifrado búsqueda y le damos en siguiente vemos que todo lo que hemos hecho esté bien correctamente y le damos aquí dice confirme que le gustaría procesar con la conclusión del disco simple le damos confirmar y aquí esperamos a que nuestro disco NAS se configure como lo nosotros lo hayamos hecho a nuestra manera y solo queda esperar a que quede completamente configurado ya saben gente sigan suscribiendo vamos a seguir haciendo videos de cámara de seguridad de discos NAS y cualquier tipo de videos que ustedes nos pidan bueno aquí ya cargó toda la información nada más hay que esperar a que el disco NAS se reinicie aquí nos marca el tiempo que se va a tardar y solo es cuestión de seguir esperando hasta que quede bien configurado nuestro disco NAS bien aquí como podrán ver ya nos marca que ha terminado como dice felicidades ha finalizado todos los pasos de la configuración rápida vaya administración del NAS vamos a darle ir y aquí aparece la interfaz del QNAP nos dan una bienvenida y nos da las imágenes que tiene le damos en entrar y aquí vamos a poner el nombre del usuario que es admin y la contraseña que ya le habíamos puesto posterior le damos en entrar y como ven hemos entrado a nuestro disco NAS aquí nos da una pequeña introducción de que podemos hacer con el panel de control panel de control con el absente y todas las opciones que nos da como primera entrada de nuestro disco NAS bueno gente esto será todo de la configuración inicial de nuestro disco NAS posteriormente traeremos más videos de cómo hacer carpetas y compartirlas crear usuarios también vamos a hacer uno de un app cloud para que puedan ver toda la información de su disco NAS desde otra computadora y desde otra red bueno gente esto será todo de mi parte nos vemos en el siguiente video bye y